La pinta maravillosa, en fin, vamos a hablar ahora del País Vasco. ¡Ay, qué guay! Qué bien se come allí, ¿eh? Es que hace poco estuve en un asador en Donosti, que era maravilloso, y comimos genial. No nos salió nada caro. Éramos cuatro y pedimos unos entrantes para compartir, y luego cada uno un segundo, vino, postre, y nos salió cada uno por... No vamos a hacer una guía gastronómica del País Vasco, en serio. O sea, vamos a hacer... vamos a otra cosa, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa. Ah, no me lo digas. Vamos a hacer chistes de vascos, ¿no? Yo me sé uno. Le hice un vasco a otro. Oye, Pachi, ¿para qué vamos a discutir si podemos arreglarlo a puñetazos? Ya. Tampoco vamos a hacer humor con tópicos vascos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué vamos a comentar de los vascos? ¿No pretenderás que así de repente hagamos lo que queda del programa en Euskera? Pues igual se nos entiende mejor, yo que sé, no parece una mala idea. Pero no, vamos a hablar de un tema que divide a los vascos y que tiene a mucha gente amargada. Ah, ya sé por dónde vas. Ya sé, ya sé. El problema. Que tiene amargado a los vascos. Bueno, ya sabes. Eso que dicen, de que el País Vasco, que allí no sé... No sé quién. No, no iba a hablar de ese problema, pero... Si no zumban, un cigarrillo menos que tienen que echar. O sea, más sanos que van a estar. Porque lo que yo te quería comentar es esta noticia que he leído en la información. Vamos a ver aquí. Yo la voy a leer aquí. El País Vasco quiere prohibir fumar dentro del coche si hay niños dentro. Eso es imposible. No es imposible. Es una ley que van a aprobar. Y punto. Si te cogen fumando en un coche con niños, te multan. No, no, no. Decía que es imposible que haya niños. Ya. ¿Cómo va a ser imposible que haya niños? O sea, ¿qué pasa? ¿Los vascos son tan duros que nacen ya adultos? ¿O qué? ¿Qué va a ser? No te enteras de nada, Ángel. Sin País Vasco, no sé... Ahora no te ha salido el ruidito, ¿eh? Fíjate. Y no está... Que salta. Ahora sí. No puede haber niños. O te crees que los trae la cigüeña de París. Ya, ya, ya. O sea, que una de dos. O en el País Vasco zumban como conejos. Ya, ya, ya. O todos los pachis del mundo son adoptados. Tu razonamiento me deja sin palabras en este momento. Habíamos salido a la calle a preguntar a la gente qué opina sobre todo este debate del tabaco. Pero deberíamos haberles preguntado por lo que has dicho tú. En fin, mañana ya preguntamos por lo que has dicho tú, ¿vale? De momento, habla pueblo, habla. Habla pueblo.